Mi visita a Praga está relacionada únicamente con... Todo el mundo está en alerta máxima, si hay alguien aquí, no saldrás. Se refiere al proyecto Pancaya, la iniciativa de Iván... ¿No hay alguien ahí? Nuestra mejor opción de conseguirlo... ¡Lo he visto! ¡No lo hagas más difícil! Disculpe, señor Dago, pero mucha gente... ¿Dónde está el bus? ¿Dónde está el bus? ¡No lo he visto! ¡Mierda, esto no me gusta! ¡Hola! ¡Valto ahí! ¡Oh! ¡No! ¡A ver! ¡No lo hagas... ¡Anás soporte! No, no, no. No, no, no. No, no. 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 ¡Gracias! ¡Sigue patrullando! ¡Si ves a alguien, dispara! ¿Ves algo? ¿Ves algo? ¿Qué estás haciendo aquí? ¡Ya basta! ¡Lo he perdido! Malik, contacta con Pritchard. Dile que necesito todo lo que tenga sobre el edificio de la Taiyong Medical. Planos, mapas, todo. Eso podría tardar un poco, Jensen. Sí, bueno, pues tiene lo que tarde yo en encontrar esa lanzadera de la que hablaba Van Bruggen y llegar al nivel industrial. Cambio y corto. Disculpe, ¿sabe dónde está la clínica Libby? La ecosfera de la Tierra está en serios apuros, Eliza. Y ya es hora de que los humanos hagamos algo por ayudarnos. No está bien, no me lo han seguido. Malik, ¿alguna noticia de Pritchard? Estoy aquí mismo, Jensen. Mirando un plano del edificio de Taiyong Medical. Genial, tengo que ir al terminal de seguridad de la torre del nivel superior. Te das cuenta de que hay todo un horizonte entre tú y ella, ¿verdad? Lo sé, el pango. ¿Se te ocurre cómo llegar? Te sugiero que empieces a subir. Acceso concedido. ¡Ayuda! ¡Por favor! ¡Necesito ayuda! ¡Por favor! ¡La reguladora! ¡Un cortocincuito! ¡Ha provocado una fuga de gas tóxico! He intentado llegar al... ¡Pero estoy atrapado aquí! ¡No he podido! Basta de hacer de locutor. ¿Qué necesitas? Hay una llave. En la sala de al lado. Tienes que cerrarla. Veré que puedo hacer. Gracias a Dios. ¡Date prisa, por favor! ¡No te quedes ahí! ¡Rápido! ¿Tú a dónde te crees que vas, colega? Esto es una zona restringida. Soy famoso por enfadarme mucho cuando no me dejan entrar donde yo quiero. ¿De verdad? Sí, de verdad. Y ahora parta, soldado. Pues a mí no me gusta que me digan qué debo hacer, soldado. ¡Alerta, intruso! ¡Alto ahí! ¡Cuál pao! ¡Cuál pao! ¡Cuál pao! ¡Cuál pao! ¡Cuál pao! ¡Cuál pao! ¡El Tejúo! ¡Ahhh!